Antonio Martínez es la cabeza visible en Albacete de la candidatura de Pablo Casado para que presida el Partido Popular. Ha sido el encargado de reunir los avales necesarios para apoyarlo y ofrecer a los militantes una alternativa a María Dolores Pospedal. Creo que María Dolores ha hecho un gran trabajo por Castilla-La Mancha, ha hecho un gran trabajo como secretaria general del Partido Popular. Pero he decidido apoyar a la candidatura de Pablo Casado porque soy de los que pienso que la vida tiene etapas. Yo creo que entramos en una etapa nueva de partido, entramos en una etapa actual y tenemos que entrar muy a escuchar al afiliado, a escuchar al ciudadano, que quizá eso se nos ha olvidado un poquito, y una renovación. La gente nos pide aires nuevos, nos pide caras nuevas, y yo creo que la candidatura de Pablo Casado es lo que abandena, una renovación popular. Los populares de Albacete solo han apoyado dos candidaturas, la de Pablo Casado y María Dolores Pospedal. Pospedal ha obtenido mayor respaldo, lógicamente, porque es de Albacete y cuenta con una dilatada trayectoria en la región. Se abre así un periodo democrático para el PP. Yo creo que desde Hernández Mancha, y fíjate si me voy atrás, que hubo votaciones, no había ocurrido esto. Y encima va estrenando unos nuevos estatutos que se aprobaron en el último Congreso, donde cualquier afiliado va a poder votar. El 5 de julio, los militantes del Partido Popular decidirán que dos de los siete aspirantes, entre los que se encuentra también Soraya Sáenz de Santa María, deben llegar al Congreso Extraordinario que se celebrará los días 20 y 21 de julio. Soraya como María Dolores yo creo que les avala un poco el tema de que han sido dos mujeres muy competentes, dos mujeres que han dado la cara por España, dos mujeres que han sabido y han mostrado que saben gestionar. No por esto, yo creo que Pablo Casado también le avala una cierta experiencia, una experiencia en política de 15 años. Despierta una nueva vertiente del Partido Popular en Albacete, en este caso, del lado de Pablo Casado. Gracias por ver el video.